Me están estropeando la relación, estaba todo bien hasta que pusieron el graf este y ya ni... No, ya está. Así estoy cayendo, amigos. A ver, si conmigo está... Ella lo dijo en el cierre de... ¿Lo dijo? Lo dijo, vamos a verlo. ¿Qué dijo? Vamos a verlo, dale, vamos a verlo. Si lo dijo ella, está todo bien, mirá, vamos a verlo. No, no, simplemente te hablo por mí y estoy bien, bueno, atravesando un momento, pero muy bien. ¿Como medio en crisis o bien? Estoy sola en este momento. ¿Estás sola? Sí. Pero bueno, ya te digo, esto la verdad que es muy reciente y... Y esto, bueno, el haber hecho la apertura también y haber ensayado Y conectarme de vuelta con el baile Me conectó con cosas lindas y me hace muy bien Le mandamos un beso grande al au Sí, la queremos Le mandamos un beso grande, me puso te quiero así que está todo ok Está piola todo, beso grande al au y la rompiste de verdad Yo lo vi el bailecito ese en las redes sociales Casa nueva, vida nueva Bueno, ojalá Le mandamos un beso al au Todo para ganar, puede hacer lo que quiere Sí, no vamos